Me siento mucho mejor, ya he trabajado bastante en el aspecto físico y no, ahora voy a meterme lleno esta semana para ser tomado en cuenta. Álvaro, buenos días. ¿Será un juego de mucho roce, de mucho choque como lo fue en Panamá contra los defensas, contra Malov y contra Román Torres? Sí, va a ser un juego disputado. Creo que ellos vienen con las aspiraciones de ganar. Nosotros tenemos que seguir ratificando nuestro buen momento y no, creo que nosotros tenemos que hacer defender nuestro campo. Andrés. Álvaro, en estos últimos dos partidos no lo hemos podido ver en los 90 minutos, ¿verdad? En caso de que pueda estar, ¿cree que te pueda ver en los 90 minutos o menos? Sí, esta semana voy a seguir esforzándome al máximo para poder estar a punto para el martes, pero igual creo que los compañeros que han estado lo han hecho muy bien y no, la selección se ha visto excelente estos dos partidos.